En la calle ya me tienen como Frankenstein Mami yo me fui haciendo de pedacito Hace tiempo no le sacan la corona al rey No te asusto pero te hago pegar grito Y en la calle ya me tienen como Frankenstein Mami yo me fui haciendo de pedacito Hace tiempo no le sacan la corona al rey No te asusto pero te hago pegar grito Nena que paso Me viste circulando y activaste rastreador Ey lindas somos dos Imagina ese flow combinada con mi don Me queda una noche tuya entera Aguantarme querer darte no me seba Yo soy dueño de este parque tú la fiera Pedirás hasta agotarte un toque de queda No seas mi salvación mejor ser mi toxina Talle de tu cintura apretándome encima Moviéndote en mi cuarto como espada de grima Y el daño que ya me hace se volvió vitamina Aguanta mis morbos como si fuera fácil Quemando light blue como caño Ducati Lo que te da vida nena Es la adrenalina que le mando a tus venas Te camino lento porque nunca de la cara Verde como menta rico como ron habana No pensaba dame vuelta por el cruce de mirada Termino dándose vuelta y no tuve que decir nada Frankystein dándote la vitamina Con cara cortada curtiendo a la que quería En un par de horas ya la tengo de vecina Le mostre mucho la entrada y nunca quiere la salida Muévelo, muévelo si lo trajo Pero la sentada que se vaya pa'l carajo Ahora toca ver como le das para abajo Si le damos en el barrián lo manchamos legajo Rico, suave, fuerte, dale, quiere, tiene, puede, dame, se mantiene Siempre estable si me quiere que me hable A la pucha me mareo Pan pa'l fideo Piro de feo Paso primero Quiere y yo quiero Dale al meneo Quiero hasta el suelo No quiero pero ¿Qué quieres ser mi qué? No quiero Se queman las casas, llamen a los bomberos Lo único que quiero yo es ser tu potrero Que sea mi fracatina y que juntemos los cuerpos a la hora del sol No pares Súbele volumen que nos vamos todos pa'l hacer Mueve, mueve, que lo tienes otro level La pared de tu la mueve, vitamina pa' mis genes Mmm, yo no sé cómo amarme Pero en la calle me dicen Frankenstein Será porque vieron eso o quería amarme Ahora sí me voy con lo que me encontré Ella, de día parece una doncella A la noche la reclama como estrella Perrella, azota, no te da Para abajo muéstranlo en la oscuridad Mmm, diablo cuando apaga la luz Mami me gusta tu revolu' Tuve la suerte de que me vieras en el club Yo estaba sola, me prendía solo con esa actitud Ella, de día parece una doncella A la noche la reclama como estrella Perrella, azota, no te da Para abajo muéstranos la oscuridad May, 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 May May, May, May Fosa, ajá Doble Zeta Doble Zeta Doble Zeta